Como lo habíamos adelantado, el Poder Judicial ordenó el allanamiento de los domicilios del exministro aprista Hernán Garrido Leca, el abogado José Luis Guayón, Rudy Aguedo del Castillo y Claudia Ruiz Mesías, quienes de acuerdo con la confesión de Jaime Villanueva, actuaron como operadores de Patricia Benavides. Desde las 2 de la madrugada, el fiscal Freddy Niño del Equipo Especial de Fiscales contra el Poder y el Equipo Especial de Policías lideran un operativo de allanamiento, de cerraje y registro con fines de incautación en los domicilios de cuatro personas. Garrido Leca y Guayón son investigados por presuntamente haber influenciado en el nombramiento de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, operativos que todavía se vienen desarrollando. Y precisamente sobre este tema vamos a tener información en vivo con nuestro compañero Américo Huamán. Él ha llegado hasta la vivienda justamente de José Luis Guayón. Adelante contigo, Américo. Buenos días, María Fernanda, Omar, así es. Nos encontramos en el distrito de Miraflores, en la calle Malecón de la Reserva, en donde se está realizando en estos momentos el allanamiento a la vivienda del abogado José Luis Guayón. El fiscal ha ingresado a las 2 de la mañana. En simultáneo se están realizando varias diligencias, entre ellos en la casa del abogado José Luis Guayón. El Poder Judicial ordenó el allanamiento de estos domicilios. También el ex ministro del gobierno aprista, Hernán Garrido Leca, de acuerdo con la confesión de Jaime Villanueva, el ex asesor de la suspendida fiscal de la Nación, estas personas actuaron como operadores de Patricia Benavides. Tenemos que indicar que en el sexto piso de este edificio la policía está realizando el allanamiento. Se trata también de otras personas vinculadas a esta investigación, como Rudy Aguedo del Castillo y Claudia Ruiz Mesías, también están haciendo allanadas sus viviendas en otras zonas de nuestra capital. Según lo que se ha recogido, el ex ministro aprista Hernán Garrido Leca y el abogado Guayón son investigados por presuntamente haber influenciado en el nombramiento de Patricia Benavides como fiscal suprema y haber actuado como operadores de la suspendida fiscal de la Nación para lograr la suspensión del fiscal Rafael Vela como coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos y del equipo especial Lavallato. En estos momentos, en la parte posterior de la vivienda, todo está tranquilo. Hay bastante expectativa así de la prensa, quienes están aquí desde muy temprano. Este operativo de allanamiento se inició a las 2 de la mañana y continúa aún. Vemos que en el edificio es el único piso, el sexto piso, que está con las luces encendidas y por momentos se ve el trabajo de la policía, algunos efectivos de la policía que caminan cerca a la ventana que es lo que significa que están realizando el allanamiento en todos los ambientes de este departamento. Con esta información retornamos a estudios, Omar, María Fernanda. Listo, Américo. Bueno, esto tiene para largo, ¿no? Y son personas presuntamente involucradas en una investigación, una indagación que tiene que ver con una presunta red criminal enquistada en el Ministerio Público. Recordemos que por ello fue separada Patricia Benavides y Jaime Villanueva, ex asesor principal de Patricia Benavides, está soltando prendas, está hablando y está, en todo caso, revelando muchas cosas que no se conocían y comprometiendo además a algunas personas, como ya hemos visto, ¿no? Hernán Garrido Leca, ex ministro aprista, ex ministro de vivienda del gobierno del extinto Alan García Pérez. Y vamos a ver justamente las viviendas, la ubicación de esas personas que son investigadas hasta el momento y cuyas casas son allanadas. Estamos viendo, en primer lugar, ¿no?, el investigado José Luis Aullón Dal Horto, ¿no?, con este inmueble ubicado en Miraflores. Más abajo también registra un segundo en el distrito de Surco, en la avenida El Derbi, ¿no? Serían estas oficinas, pero también se está allanando y se autoriza el registro domiciliario de la vivienda o el inmueble correspondiente a Hernán Jesús Garrido Leca, el ex ministro, Rudy Renzo Aguedo del Castillo y Claudia Vanessa Ruiz Mesías. Esto en Santa María del Mar, también en San Isidro y en el distrito de Lima, correspondientemente a cada uno de los investigados, los que están inmersos en esta investigación por el caso de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ahora, de acuerdo con la orden del Poder Judicial del juez Raúl Justiniano Romero, Garrido Leca y Aullón son investigados por presuntamente haber influenciado en el nombramiento de Patricia Benavides como fiscal suprema y haber actuado como operadores de la obra suspendida fiscal de la Nación. Rudy Aguedo, de acuerdo con la orden judicial, es investigado por haber actuado en representación de Fernández, Jerry, en reuniones con los ex asesores de Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao, con el objetivo de suspender al fiscal Rafael Vela. Y Claudia Ruiz Mesías, quien es esposa del fiscal provincial Ricardo Dulanto Isla, del equipo de fiscales del área de enriquecimiento ilícito, es investigado por haber sido parte del grupo de personas que alertó a Benavides y a su círculo cercano del operativo Valkiria, que recordemos ejecutó la madrugada del 26 de noviembre. Bueno, y precisamente vamos a ir a la vivienda de Claudia Ruiz Mesías, esposa de este fiscal, quien habría advertido a Patricia Benavides de la operación Valkiria. Aldo, ya nos encuentra en los exteriores de esta vivienda. Aldo, cuéntanos. Hay movimiento. Adelante, Aldo. Ya nos estamos retirando. Sí, ¿a qué medida nos ejecutaron en este domicilio? Bueno, hemos venido a ejecutar una medida de incautación de ciertos bienes acá por una resolución judicial. ¿Es sobre una persona en particular, la señorita Ruiz? Sí, ya mayores detalles se le van a hacer llegar. ¿Qué bienes se han incautado, disculpe? Sí, eso forma parte de la investigación. Bien. Omar, María Fernanda, en estos momentos viene retirándose ya el fiscal a cargo de esta incautación en la avenida Molino del Gato, Torre N, departamento 705, en el distrito de Breña. Es la incautación sobre la persona identificada como Claudia Vanessa Ruiz Mesías, esposa del fiscal provincial Ricardo Dulanto Isla, del equipo de fiscales del área de enriquecimiento ilícito. Hace unos instantes ellos ya comenzaron a retirarse de este punto. Hemos visto que incluso sacaron de este condominio una impresora, la cual fue derivada a uno de los vehículos de los miembros del Ministerio Público. La investigada, compañeros, bueno, es investigada por haber sido parte, según se detalla en esta orden de incautación y allanamiento, por haber sido parte del reducido grupo de personas que alertó a la exfiscal de la Nación suspendida, ahora Patricia Benavides, sobre el operativo Valkiria. Tenemos entendido entonces con esta salida que el allanamiento habría ya finalizado a esta hora de la mañana. Según nos comentaron, personal que se encontraba en la puerta de este condominio, este habría iniciado al promediarse la 1 y 44 de la madrugada. Justamente vemos en imágenes este condominio, el que fue intervenido por miembros de la Fiscalía, el Ministerio Público, precisamente en la Torre N, en el piso número 7, departamento 705, contra la persona identificada como Claudia Vanessa Ruiz Mesías. Repetimos, ella es esposa del fiscal provincial Ricardo Dulanto Isla, del equipo de fiscales del área de enriquecimiento ilícito, y es investigada por haber sido parte del reducido grupo de personas que alertó a la exfiscal de la Nación suspendida, o habría alertado a la fiscal Patricia Benavides, sobre el operativo Valkiria. Compañeros. Bien, Aldo, muchísimas gracias. Entonces hemos escuchado un poco de las declaraciones del fiscal a cargo de realizar este allanamiento en la vivienda de la esposa de este fiscal, quien había advertido a Patricia Benavides y su círculo cercano de este operativo. Es una noticia todavía en desarrollo en este punto, ya habría culminado más de cuatro horas de operativo desde pasada la una de la mañana, pero continúan en otros puntos y vamos a continuar también con la expectativa de lo que ocurra. Situación complicada, ¿no? Para quienes presuntamente se encuentran involucrados en esta organización, recordemos que todo se dio a través de la renuncia, o digamos la suspensión de Patricia Benavides, la separación como titular del Ministerio Público, y luego ya fueron cediendo algunas informaciones de Jaime Villanueva, quien habría revelado algunos planes, compromisos, estrategias, conversaciones con autoridades de alto nivel, pero sobre todo también con congresistas de la República. Recordemos que según las informaciones son nueve, hasta el momento parlamentarios comprometidos, y ya lo hemos visto ayer en muchos diarios, quienes son seguramente están un tanto asustados. Y quien llamó la atención, también y fue noticia, fue ayer Patricia Chirinos, por salir del país con dirección a España. Ella ya ha respondido, ha señalado que no va a solicitar un asilo político, y es que horas antes de abandonar nuestro país, ella había publicado a través de sus redes sociales, advirtiendo que había una orden de allanamiento, e incluso que llegaría hasta detención preliminar en su contra. Lo cual es complicado, porque se necesita además un procedimiento mucho más difícil para que ella sea detenida. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas o en los próximos días. Estamos acostumbrados además, María Fernanda, que en los últimos días del año se den grandes sorpresas. A que haya bastante movimiento en temas políticos. Vamos a continuar hablando sobre este caso. Tenemos más información en vivo, porque desde otro punto ha llegado Diana Pachacama para que nos dé también información sobre el movimiento a esta hora del día. Adelante, Diana. Así es, Omar, María Fernanda, ¿cómo están? Efectivamente a esta hora nosotros hemos llegado hasta el distrito de San Isidro, y como parte del operativo que lidera el fiscal Freddy Niño del equipo especial de fiscales contra el poder y el coronel de la Policía Nacional, Harvey Colchado, del equipo policial, se viene realizando también el allanamiento de deserraje y registro domiciliario de otras tres viviendas, además de la del exministro Hernán Garrido Leca. Se trata del inmueble en donde reside Rudy Renzo Aguedo del Castillo, quien es investigado por haber actuado en representación de Antonio Fernández Llerí en reuniones con los ex asesores de la fiscal suspendida Patricia Benavides. Recordemos su asesor de confianza, Jaime Villanueva, y Miguel Girao. Esto con el objetivo de suspender al fiscal Rafael Vela. Y efectivamente lo que hemos, el panorama que tenemos a esta hora aquí en el distrito de San Isidro, en la Plaza Padre Constanza Boya, en la cuadra 2, es este edificio, es exactamente en el piso 7, en donde de momento en momento podemos observar que hay movimiento policial en el interior de este departamento. Hemos observado también la luz, que aparentemente se trataría de una linterna que estarían utilizando los efectivos para realizar las diligencias en el interior, para recabar información, quizás documentación también, de la información que se necesita, que manejaría esta persona en el interior de su domicilio. Lo extraño, a comparación de otros allanamientos en los que también hemos realizado la respectiva cobertura, es que no hay efectivos de la Policía Nacional en los exteriores, quizás resguardando el ingreso, o vehículos policiales. Bastante calma, algunos vecinos a esta hora salen de sus viviendas y se dan con la sorpresa de que efectivamente en este edificio se está realizando un allanamiento. Se trata de la cuadra 2 de la calle Plaza Padre Constanza Boya, en donde continúa este operativo como parte en el marco de las investigaciones que se le sigue a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente liderar una organización criminal que se habría enquistado en el Ministerio Público y que habría sido denominada por las autoridades la fiscal y su cúpula del poder. Nosotros vamos a continuar aquí a la expectativa de que puedan salir quizás algún fiscal que estaría participando de este allanamiento y nos pueda detallar qué es lo que ha ocurrido, si se van a incautar quizás documentación o algún aparato electrónico con información que ayude a dar con más pesquisas que apoyen esta investigación que siguen las autoridades. Parte de la información que tenemos para compartir. Adelante en Estudios. Bueno, Diana, muchas gracias. Una mañana movida, ¿no?, con allanamientos, deserrajes, incautación de bienes en el marco de esta investigación de una presunta red criminal en quizás en el Ministerio Público. Y va a continuar, así que más adelante vamos a compartir mayor información al respecto. ¡Gracias!